Música Le entendí primero que el... Como el saucito o algo así, pero es el solito, ¿verdad? Porque usted solo se alimenta todo Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Miren, ahorita nos encontramos aquí en la ciudad de Sombrerete, Zacatecas Este municipio es uno de los tantos pueblos mágicos del estado de Zacatecas, ¿verdad? Es muy bonito en su cultura, en sus edificios desde luego Y pues aquí andamos para que conozcan un poquito de lo que viene siendo el pueblo mágico de Sombrerete, Zacatecas Espero que disfruten un pequeño video, aquí andamos un rato y pues para toda la gente que es de por aquí de Sombrerete Este... se acuerde de cuando andaba por aquí o cuando se vengan a dar la vuelta Para los paisanos que por ahorita se encuentran en Estados Unidos allá trabajándole duro para mandar el sustento a sus familias Pues a todos ellos les mandamos también un gran saludo hasta luego Y pues sigan apoyándonos por aquí en la página para continuar subiéndoles bonito contenido de aquí del rancho Déjenos ahí un comentario o un saludo Entonces el día de hoy los saludamos desde aquí, desde la ciudad de Sombrerete, Zacatecas ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal chique ¡Gracias! 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 ¿Es un país originario de aquí o viene de una...? Vengo. Atotonilco. ¿Es de Jiménez? ¡Ah, poco! Pues yo soy del Refugio de los Pozos. No, yo soy de Atotonilco. No, pues está bien. ¿Cuál es hecha para los paisanos para que lo vean por allá? Usted trae 500 nodrillos, el herradero, salto y la pala, caminos de mi ciudad. Pues una que les alegre más a toda la gente por ahí. ¿Cuál será? Pues cuál será. Caminos de Michoacán. Pues esa, una de esas dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De Atotonilco, ¿verdad? Jiménez del Teo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ruperto. Ruperto. Ruperto de la Rosa. De la Rosa. Le entendí primero que el... Como el saucito o algo así, pero es el solito, ¿verdad? Porque usted solo se lo avienta todo. Ajá. Que sería su tambor. ¿Qué más? Armónica. Armónica. Tarola. La tarolita de este lado. Las tres cosas. Las cosas. Fíjese. Y en ese trae como... O es como para aventar el... Aquí se llama el armón. Ah, ok. No, pues trae todo bien, oiga. Bien. Usted es originario de ahí, de la comunidad de Nilco. De ahí. Y se viene en el camión todos los días cuando viene a viajar. Sí, camión y me regresa. Se regresa. Las siete. Ok. Yo soy de ahí del refugio, le digo, pero no me ha tocado conocer la comunidad de Nilco. Ojalá pronto... No, en cualquier rato. Me dé una vuelta. Cuando guste ir, ahí va el río corriendo, mucha huerta. ¿Ahorita cómo está el...? Está bonito. Está bonito. Sí, alcanzaron a sembrar ustedes. Sí, sí, sí. Ahí cuando guste. Ándele, pues. Bueno. Pues gracias, muy amable. Hasta luego. Sí, sí. Cuidó. 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 Y cuidó. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!